Como cada 14 de octubre, las copullitas peregrinaron varios kilómetros con dirección a Tuxtla Gutiérrez y pasarán 10 días en la colonia San José Terán. Alrededor de las 9 de la mañana la Virgen salió de Copoya y ya llegó aquí a las 1 y 4 de la tarde. Después en el trayecto vienen los bailes, tamboreros, los cargueros, todo, un grupo para que se lleve a cargo esta tradición. La familia José Cabrera recibió en su domicilio estas imágenes que pertenecen a la mayordomía soque de Tuxtla Gutiérrez y durante 10 días abrirán las puertas de su casa para las personas que las visitan para su veneración. Significa mucho para nosotros porque esperamos este momento con una gran ilusión preparándonos desde hace un año. La Virgen sube el 23 y el 22 entra la mayordomía con Tuxtla Gutiérrez. Los encargados de este compromiso hicieron extensa la invitación para poder visitar las tres imágenes que se encuentran en su domicilio. Las Virgenes están en el tercer cajón al triunfo, colonia San José Terán. Quienes gusten venir, pues las puertas de la casa están abiertas. Aquí los esperamos con gusto, la hora que sea y el día que sea porque tenemos que esperar a la gente que guste venir. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.